Este leopardo encontró a un cocodrilo y para sorpresa de todos le quita la comida de su boca. Es increíble como este leopardo se acerca sin mostrar mucho temor a un cocodrilo. Lo que asombra aún más es ver como este enorme reptil se muestra muy pasivo y no hace nada ante la presencia del leopardo, permitiendo que este último le quite la comida de la boca. La naturaleza salvaje nos sorprende día a día, ¿no crees? ¡Gracias!